¿Qué tal amigos? Los saluda el chef Javier y para hoy quiero que se queden conmigo porque voy a compartir otra receta del mes patrio y esta vez me voy a ir para Honduras y voy a hacer un anafre, un anafre de cerdo. Este es el equipo para trabajar el anafre y es una mezcla en realidad de sabores con el frijol, con el queso, con la carne para compartir, para compartir con la familia, para compartir con los amigos, ¿verdad? Es un plato verdaderamente fácil de hacer, delicioso y quiero que el día de hoy lo aprendan a hacer conmigo, así es de que quédense conmigo porque vamos a hacer la receta. ¡Gracias! 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 Bueno y eso es un anafre, delicioso, fácil, práctico, rapidísimo de hacer y por supuesto con la magia para compartir con las personas que queremos, así es de que pónganlo en práctica, háganlo en la casa y disfrútenlo. La carne de cerdo le da un sabor espectacular y yo sé que les va a encantar a todos sus invitados. Yo con eso me despido, mi nombre es Javier, soy el Chef Javier y los veo en la próxima cápsula. ¡Hasta la próxima!